Interceptada la pelota por los brasileños, nuevo avance y el señor Bustamante Chileno de Icicia llamó a Marildo y le dijo Que te vaya muy bien y aprovecha la oportunidad Pero está bien El enlace para que ahora venga el servicio hacia el extremo izquierdo Es Gento, el gran Gento el que lleva la pelota Se va por el lado izquierdo y en un centro que es un tiro Que barbaridad el partido entrando en calor Y viéndose estupendas jugadas Para que los brasileños reaccionen, una pelota difícil A Gento en el extremo izquierdo que Yalma Santos sujeta bien Nuevo servicio hacia Gento, la corpolesia de Yalma parece impenetrable Lo ha dejado atrás con mucha velocidad, se llega ya sobre el área Va a disparar en la... Y el despeje fuerte de Araquistán Contestado bien por Mauro con la cabeza Bien mal porque la pelota está en los pies ahora de Gento Gento suave Como con telémetro manda que la pelota pegue en el banderín No salga y nuevamente Garrincha a la carga Pero parece que le están encontrando El dobladillo a Garrincha Y no está teniendo precisamente un día fácil Gento lleva el balón La jugada era muy difícil El pase a Gento Gento a Peiró Peiró bonito a Puskas Puskas se entretiene y el árbitro Ante un equipo brasileño que está coordinando bien Y que ha hecho algunas jugadas realmente meritorias Llega bien colocado Araquistán Para que este anule A la vez que Gento perdió la pelota Correspondió Yalma entregándolo a un contrario Pau Contra Brasil Allá La jugada espectacular Este es Gento Enjugado por El despeje corto de la defensa hispana Tomado por Garrincha Pero Garrincha Qué equivocación tan completa Para que veamos qué puede hacer ahora Puskas A meterse al área Bonito el pase ¡Ay! Qué error del árbitro Le ha marcado fuera de lugar a Gento Ahí está el comentario Y Puskas Sobreviviente De la chamusquina Que hizo don H.H. Esta mano Tendrá que apoyarse en su compañero atrás Si quiere seguir adelante Pues no Pudo más él Con el fácil Sin encontrar caminos Y ahora veamos Lo que los hispanos Pueden hacer a la recíproca Se tira el castigo Lo hace Gento El servicio a Gento Casi a la mitad del terreno Veamos qué hace Gento Veamos qué hace Gento con un balón El regocijo El regocijo En la hinchada hispana Y allá va Gento Y allá va el centro pasado Bonito ¡Golot! ¡Golot! ¡A donar! ¡Ah! ¡Qué va a poder! ¡Peiro que entró al remate! Y después una primorosa oportunidad ¡Qué profundidad en la jugada Y que se nota un gol en la primera parte! Y allá va nuevamente Puskas hacia Gento Muy marcado Muy marcado Qué inteligente Pero ya se recuperan los españoles Y vemos a Gento Rebasar la mitad del terreno Y cambiar a Collar Claro Collar que está completativo de esquina Y claro La porra española Lanzando sus mejores gritos de guerra Bonita la jugada Y el remate de cabeza de Peiro Que usted ve Cómo obligó a Gilmar Bueno el equipo español está jugando Estupendamente bien Mientras hay desconcierto en las filas Cambiando totalmente de terreno Viene por el lado izquierdo abajo Cuando él es interior derecho El árbitro ve una falta Que le han cometido a Puskas Está Peiro Con poca fortuna Pero el rebote Llega a Gento Gento a Peiro Peiro a Gento Y este al centro Yalma marcó bien la jugada Y el esférico se va hacia afuera Presionando fuertemente el equipo La roquiza defensa española Sinceramente los aciertos Durante todo el primer tiempo Estuvieron en la orden del día Pero en el bando español En la escuadra española Mientras que vimos En todas las plazas Donde se vienen escenificando los chocos Como exigentes Peiro quien está planteando la jugada Y rebasa la media cancha Hasta el pase filtrado Y se trepa en la motoneta Gento No deja que el balón Abandone el terreno de fuego Se dispone al centro Lo hace Despeja con relativa tranquilidad Nilton Santos Para que tome la pelota del ardo Vuelve a disparar Ahora si estaba colocadísimo El arquero Gilmar El hombre que recibió Una preparación sumamente acuciosa La importancia La atacando la pelota De zona peligrosa Se deja ver Gracia Gracia cede Y todavía en terreno propio Combinan perfectamente Los españoles Llevándose carretada de palmas Efectivamente Si España gana No será precisamente Por la antipatía del público Ahí está Gento se escapaba Sacando la pelota De zona peligrosa Se deja ver Gracia Gracia cede Y todavía en terreno propio Combinan perfectamente Los españoles Llevándose carretada de palmas Efectivamente Si España gana No será precisamente Por la antipatía del público Ahí está Gento se escapaba Vayan dos brasileños Pero es Óximo Quien se deja ver En el rechazo Volve a tomar Gento Servicio muy cerrado Y hasta la cito Cito se plaza Y muy buena La salida de Arakistán El arquero que hoy se presenta Defendiendo la cazaquilla El entorchado nacional español Está dejándose ver Y el público le aplaude Le corea Todas sus buenas intervenciones Amarildo Amarildo Está En la cazaquilla Y luego con las medias abajo Hay Gilmar Para que peine Solamente Echeverría Acosa Brasil Allá va Gento El hombre ya no hace Gala de velocidad Porque dice que todavía No Pues Hay ventaja A la escuadra española Entrega Gento Gento levanta Buscaba Adelardo Interviene Yalma Y envía fuera del terreno De juego Pero con la mano Cometiendo falta Tiene la pelota Adelardo Ahí está el servicio Muy adelantado No tiene la velocidad Ni las facultades De la temprana edad De todas formas La sensación de peligro No merma Centro equivocado Realizado por Gento Tiene la velocidad Ni las facultades De la temprana edad De todas formas La sensación de peligro Es quien está con la pelota Sirviendo Para que ahora Lo entero Fuera precisamente Pues Enviado a la ducha Fuera justamente Liquidado Allá está con una pelota Puscas Atrasando Y no lo consigue Entrega a Gento Chin Marcado de cerca Por Didi Está combinando Perfectamente con Gento Se escapa Gento Se le cruza Yalma Equivoca Ha entregado a Peiró Pregando a Vergés Vergés a Gento Gento se dispone A centrar Penetra un poco más Trata de burlar A Didi Ahí está Buscando la escapada Y ignorando La ley De la ventaja El señor Bustamante Ha pitado Una falta Tiro indirecto Contra la meta Que defiende Gilmar Un centro Lapso complementario Acosan Siete españoles Se habilitar A Garrincha Rápidamente Ponen la pelota En circulación Los españoles Una vez más Es Gento Quien la tiene Por el lado izquierdo Date burlar A Cito Lo ha conseguido Busca penetrar Al área De castigo española El servicio Es cortito Hacia Peiró Y muy salvado Brasil Saque de esquina De Gento Y muy buena Prensa y de radio Del propio Pelé Del fabuloso Pelé Cuando pidió A Echeverría Con la pelota Para entregar A Gento Gento Busca Y el partido En agonía Yalma Liquida la situación Momentánea De Pelé Pisa la pelota Y por el centro Entrega a Didi Didi la pierde No Pero parecía Que recuperaba Cito Sin embargo Sergio Bustamante Dice que Brasil Se ha clasificado Subtitulado por FWD